Repro a pequeños productores olivícolas. Se firmó el convenio entre la Unión Vecinal de Villamazán y la Secretaría de Empleo de la Nación, mediante el cual se asigna el beneficio de Repro a beneficiarios de esa localidad. Hoy nos sentimos orgullosos, felices, solidarios y contentos de que estas 32 familias que no reciben ningún tipo de beneficio del Estado, que viven pendientes de que a la planta no le agarre ninguna enfermedad, que no vaya a llovar fuera de tiempo, que no vaya a caer piedra. Bueno, felices que hoy mensualmente van a tenerse paliativos para por lo menos poder subsistir. Y eso creo que es motivo de orgulloso.